Música 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 Cuando hay el corte ya parece volar A mi cerebro es un taballito Un poquitito me voy a cansar Mira, 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 mira De una de la tierra voy a limitar Un poquitito me siento mal Pero hay las que me apagan Un poquitito me voy a cansar 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 En el mundo del mar ¡Uy! ¡Uy! ¡Adiós! 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 Y cuando se volaba a leer, en un lugar de coral, de esa perra del sol, y mi amor es un coral, donde ahí tú irás, donde ahí tú estarás. Y jamás te diré, que de mi vida quiera no bajar, porque me alegaré, que de mi vida quiera no bajar, y jamás te diré. Que me alegaré, que de mi vida quiera no bajar, porque me alegaré, que de mi vida quiera no bajar, y jamás te diré. Chile!